Con siete votos a favor y uno en contra, la noche del martes los regidores aprobaron el dictamen de la Comisión de Obras. De esta manera se declaran las calles de San Francisco de Asís como públicas y además se aprobó visar por excepción los planos menores de 200 metros. Ahora se espera que el Instituto de Desarrollo Rural realice el proceso para la titulación de las tierras. Y es que por muchos años los vecinos de esa localidad solicitaron a la Municipalidad de Pérez Celedón tomar este acuerdo con el fin de contar con las escrituras de las propiedades donde viven a sus nombres. Con esta decisión ahora le corresponde al INDE los trámites correspondientes. Es importante que sepamos que son calles de hecho, son calles en esta propiedad municipal que existen desde hace muchísimos años. Entonces lo que estamos pasando aquí es el expediente con la dividida inspección, los croques, las medidas de los anchos, que algunos sí son muy angostos y es una cosa que debemos aclararle a la comunidad. Una calle de cuatro metros pues es una calle que va a tener problemas de acceso, ¿verdad?, futuro. Sin embargo, pues la comunidad sí lo requiere, el INDER requiere el compromiso de este Consejo Municipal de que esas calles sean públicas. Sobre este tema, la regidora Quenil Jiménez cuestionó que hasta ahora se tome este acuerdo y por eso lo votó negativo. Asimismo, indicó que hará una investigación. Yo no voy a votarlo, voy a investigar el fondo del asunto porque la vez anterior ustedes engañaron a los vecinos y a las vecinas, ellos se fueron creyendo que ya se iba a proceder, tienen que venir a pedir la palabra para que se saque el dictamen. Yo quiero averiguar cómo es la cuestión y por qué entonces ustedes han atrasado si era nada más una decisión de esta índole. Tras la posición de la concejal, el presidente municipal David Araya la criticó. No es posible que teniendo los informes técnicos, que habiéndose conocido la posición del INDER para con esta municipalidad, que sabiendo que este es el acuerdo que debemos ejecutar para solucionarles a ellos, a esas 69 familias el problema de titulación, hoy vengamos a decir que esto es corrupto y que va a investigarlo. Esta es la incoherencia de regidora que tenemos en esta municipalidad. Este acuerdo quedó en firme en la sesión de este martes 4 de agosto.